Pues me duele la parte de la zona lumbar y me coge el dolor la parte del glúteo, las piernas y hasta el tobillo y el empeine y los dedos de los pies. ¿Y ese cuánto tiempo llevo así? Pues llevo así pues desde fuerte fuerte desde agosto pero anteriormente desde 2015. Estamos operados. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. ¿Y contenta? Muy contenta, sin dolor que es lo más importante. Ya la pierna no te duele, ¿verdad? Ya no me duelen las piernas ni los dedos, no me duele nada. Un poquito más que la gente te lleva aquí camisa bien y todo. ¿Y eso se lleva a la cirugía? Es que también es muy fuerte, es joven. Ya de aquí. Estoy ahí dando paseos, incluso he bajado a la calle solito. He vuelto a pasear por aquí por la planta y la verdad es que muy bien, muy bien, muy bien. ¿Estás contenta? Muy contenta. Muy contenta. Muy contenta. Muy contenta. Muy contenta.